Y bueno amigos, en esta ocasión vamos a enseñarles lo que es el paso básico de cumbia en coreografía, pero este se llama de medio lado, ¿ok? Lo que hacemos es acomodarnos de lado y mandamos la pierna derecha primero hacia atrás, regresamos y luego a la izquierda. Lo que hacemos es como que flexionar, al abrir quito flexión y luego regresas, ¿sí? Serían como tres pisadas, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres y uno, dos, tres, ¿ok? Ese es de medio lado, va, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, muy bien, un, dos, tres, un, dos, tres. De medio lado, paso básico para bailar coreografía de cumbia, venga. Gracias.